Recuerdo la primera vez que leí acerca de la fantástica historia de Tetris. Era un niño cuando me enteré en una club Nintendo que Hank Rogers, un empresario holandés, logró sacar de la complicada exunión soviética a Alexei Pashitnov, el creador del juego, y además se hizo con los derechos en consola y portátiles para distribuirlo. Esta historia que parece de ficción y espionaje es 100% real y parece salida de una película de James Bond. La historia de Tetris comienza en 1988 donde Hank Rogers, un ávido empresario holandés interpretado por Taron Egerton, decide hacerse con los derechos del juego Tetris para consolas de videojuegos y la nueva portátil de Nintendo, la famosa Game Boy. Sin embargo, el camino no sería fácil, ya que había sido engañado por una empresa de alto renombre llamada Mirrorsoft, la cual se supone que tenía los derechos de Tetris en su totalidad. Cosa que no era cierto en absoluto, así que Hank Rogers decidió arriesgarse e ir a la mismísima madre Rusia para hacerse con ellos. Aquí es donde todo se complica y se convierte en un juego de espías e intriga, ya que increíblemente los rusos también jugaron muy bien su papel, y mientras Hank trataba de reunirse con el creador de Tetris y encontrar la forma de ganarle los derechos a Mirrorsoft, por otro lado, el gobierno ruso tenía pláticas al mismo tiempo con su competencia para poder venderle al mejor postor. Esto hizo que las cosas, la verdad es que se pusieran color de hormiga, o muy complicadas, ya que estábamos hablando de millones de dólares, y en ese momento Rusia no pasaba por su mejor momento, ya que el régimen de la ex Unión Soviética estaba a punto de caer y muchos agentes del gobierno querían su tajada del pastel. Hank fue perseguido, amenazado y hasta vigilado por el gobierno ruso durante toda la negociación. Sin embargo, decidió arriesgar el todo por el todo y no desistir. Cuando parecía que ya todo estaba perdido y que Mirrorsoft ganaría la batalla, Nintendo decide hacer una última jugada millonaria que cambiaría la manera de vender videojuegos portátiles a nivel mundial. Y justamente así fue como nació el Game Boy, la primer consola de Nintendo que no tenía un juego de Mario como lanzamiento por primera vez. Y de ahí en adelante, ya todo lo demás es historia. Por supuesto que la producción norteamericana pone de su cosecha para contar esta historia, pues todavía más exagerada de lo que realmente fue, al meter algunas persecuciones tipo Hollywood y villanizar de más a la ex Unión Soviética como suele hacerlo comúnmente. Aún así, la esencia de lo que le pasó a Hank Rogers, el empresario holandés que se jugó su patrimonio, incluida su casa, por encontrar al creador de Tetris, Alexei Pashitnov, y conseguir los derechos de un juego millonario es simplemente excelente para todo aquel que quiera emprender o tenga el sueño de formar su empresa. Se nota claramente que esta película se hizo con amor, ya que se tomaron todas las molestias en crear una excelente ambientación de finales de los noventas, una narrativa clara y una maravillosa fotografía, la cual está acompañada de hermosos gráficos de 8 bits como lo recordamos en la consola de Nintendo, la primerita, con música y efectos del juego original que le dan ese toque retro especial que te pega en la meritita nostalgia. No importando si eres un videojugador o no, ya que prácticamente casi todo el mundo que vivió en los noventas conoció un Tetris, aunque sea ese de la falluca que te regaló tu tía. En esta época de películas tan plásticosas y banales como Shazam, Star Wars y algunas otras de superhéroes, es bueno saber que una película como esta todavía te hace sacar la lagrimita, créanme que a mí me puso incluso un nudito en la garganta por lo emotiva que es, y además se toma su tiempo para explicar la terrible y tensa situación que vivió el creador de Tetris, este señor Pashitnov, lo cual hace que empaticemos aún más con cada uno de los personajes. Si consideras que tienes metas grandes o eres un emprendedor, esta película es obligada. No hay duda que Tetris te va a dejar una gran lección y mensaje de lo que significa arriesgarlo todo por un sueño, pero que también ese sueño te puede llevar a perder a tu familia, seres queridos, si no equilibras correctamente. Para mí la película, la verdad es que se lleva un 9, posiblemente algunos efectos especiales ahí pudieron haber mejorado, pero está genial. Y bueno, también posiblemente por la anécdota que les conté al inicio del video y porque soy un gran, gran fan de los videojuegos. Definitivamente la volvería a ver de lo trepidante que es. Les recomiendo muchísimo que investiguen también un poco de la historia real de Tetris en internet para que puedan disfrutar aún más esta película. Si te gustó este video, recuerda, dale me gusta, suscríbete al canal, ahí donde está la campanita y compártelo con tus amigos. Yo soy Nesman, no olvides también puedes dejar una aportación monetaria con el Super Chat, ahí está el corazoncito con el signo de pesos. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo review. ¡Como, ustedes son los reyes de los cliffhangers! No es tan bueno.